Parece que la justicia para Mariana Fuentes Soto está llegando, pues José de Jesús Cortés García, el conductor de Uber que participó en el homicidio de la estudiante ocurrido el 30 de septiembre de 2017, fue sentenciado a 23 años de prisión tras ser encontrado culpable por el delito de homicidio calificado en grado de coautor material. Además, deberá pagar una multa de 480 mil pesos como concepto de reparación de daño. Sin embargo, todavía está prófugo uno de los cuatro implicados en el homicidio de la joven, y los otros dos que se encuentran en prisión no han sido acusados todavía por el asesinato de Mariana Fuentes Soto. Cabe recordar que los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2017, cuando Mariana Fuentes saldría de fiesta con sus amigas. Se quedó de ver en la casa de una de ellas, ubicada en la colonia Reforma Agua Azul de la capital poblana, y para ello tomó una unidad de la ruta 72A, ya cerca de la casa de su amiga, se bajó y le habló por teléfono para decirle que ya estaba fuera y que le abriera la puerta. Sin embargo, mientras Mariana esperaba a que su amiga bajara por ella, José de Jesús, Iván, Cristian y otro sujeto identificado como El Güero llegaron para asaltarla. Cristian, además de quitarle sus pertenencias, le disparó por la espalda y después huyeron. El primero en ser detenido fue precisamente José de Jesús, esto a principios de octubre del mismo año. José de Jesús fue delatado por uno de sus familiares, pues escuchó cuando le decía a su esposa que se debía dar a la fuga porque la chavita del asalto se había muerto. La Fiscalía General del Estado lo presentó ante el juez de control y le imputó el delito de feminicidio. Sin embargo, el juez hizo una reclasificación de delito y explicó que este hecho no podía ser tipificado como feminicidio, por lo que lo vinculó a proceso únicamente por homicidio calificado en grado de coautor material. José de Jesús N. en su declaración dijo que él participó en el atraco porque iba amenazado, aunque aceptó a conocer a los otros asaltantes porque estuvieron juntos en la cárcel, dijo que llegó hasta ese punto porque le apuntaron con un arma de fuego y le dijeron que participara a la buena o a la mala. Incluso explicó que primero intentaron asaltar a otras personas pero no lo lograron y después dieron a Mariana sola por lo que decidieron atracarla. Durante la audiencia de José de Jesús, la defensa del conductor de Uber dijo que la Fiscalía General del Estado le sembró pruebas, pues durante un cateo realizado en su casa encontraron una credencial de Mariana, pero esa credencial era la misma que la mamá de la víctima presentó días después para reconocer el cuerpo. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público alegaron que la señora sí presentó esa misma credencial, pero en copias y no era la original. Esta situación provocó que José de Jesús ganara un amparo, que ordenó repetir la audiencia de vinculación a proceso, pues existieron diversas irregularidades. Aunque la audiencia se repitió, José de Jesús nuevamente fue vinculado a proceso. Cabe mencionar que este es el único que fue acusado por el delito de homicidio, pues aunque hay otras dos personas detenidas, a ninguno de los dos se les ha fincado este delito. El otro hombre que participó en este homicidio fue Gerardo Iván, alias El Mexicano. Él también fue detenido en octubre de ese año. Aunque la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado señalándolo como uno de los implicados en la muerte de Mariana Fuentes, cuando fue presentado ante el juez de control solo se le imputó el delito de robo. Un robo cometido a dos estudiantes de la UAP en inmediaciones de la colonia Universidades, es decir, un caso totalmente distinto al de Mariana Fuentes. Ocho meses después, el mexicano abandonó la cárcel, pues logró que un juez ordenara la suspensión condicional de su proceso. Sin embargo, violó su libertad condicional y en mayo de ese mismo año fue detenido y enviado nuevamente a prisión. Actualmente, el mexicano sí se encuentra en la cárcel, pero solo ha sido vinculado a proceso por cohecho. El 26 de junio pasado se logró detener a Cristian, quien fue señalado como el autor material del homicidio de Mariana. Cristian ya contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Sin embargo, fue detenido después de asaltar a una pareja en la colonia Satélite Magisterial, en complicidad de otros cinco hombres. Para evitar ser identificado, cambió su nombre en varias ocasiones, pero finalmente se constató que era el hombre buscado por el homicidio de Mariana Fuentes Soto. Actualmente, el hombre también permanece en prisión, pero acusado únicamente de robo, aunque la Fiscalía General del Estado dijo que se le cumpliría la orden de aprehensión por homicidio y se le imputaría este delito. Hasta la fecha, Cristian no ha sido acusado por esto. Hace unos meses, la mamá de Mariana Fuentes concedió una entrevista para diversos medios de comunicación donde pidió justicia y que el caso de su hija no se olvidara. Aunque ya se recibió una sentencia, hay que recordar que el autor material de este homicidio, Cristian N. no ha sido acusado formalmente por este delito. El mexicano, otro de los implicados, solamente está detenido por cuecho y hay una persona que sigue prófuga de la justicia. ¡Gracias!